Todo el cuerpo de esta chica cambió de forma anormal. Ella se tocó la espalda con su mano. Ella sacó una pluma de cisne negro. Ella sus ojos también se pusieron rojos e inmediatamente después de eso, sus piernas se deformaron inmediatamente. Su nombre Nina es bailarina. Todos tienen su propio sueño. Nina no es una excepción. Quiere convertirse en la reina cisne del grupo de baile todos los días en casa, en los pasillos, donde sea que esté, está practicando duro. Ella estaba completamente inmersa en su baile. Ese día, finalmente llegó ella oportunidad. La compañía quiere una nueva actuación, necesita una reina cisne líder. El actor principal es Beth, pero debido a su edad perdió la oportunidad. Conociendo la situación, Nina decidió aprovechar esta oportunidad. Pero el personaje principal debe representar dos figuras opuestas, el cisne blanco y el cisne negro. Ella confía en sus propias habilidades para cumplir el papel de un cisne blanco, pero debido a ella personalidad amable no puede transformarse en un malvado cisne negro. Entonces Nina fue al director de baile para convencerlo de que le diera una oportunidad. Pero la directora dijo que no podía completar bien este papel. He elegido la persona ya. Después de escuchar, Nina estaba extremadamente triste y decepcionada, se dio la vuelta para irse pero fue detenida por el director. Se tocó la barbilla, y luego la besó por la fuerza. Asustada, le mordió los labios. El segundo día, Nina descubrió en el pasillo que había un grupo de personas mirando algo. Todos la felicitaron, mirando de cerca para ver su nombre. Fue elegida para el papel principal. Ella felizmente llamó a su madre para informar de la buena noticia. Nina intenta cada vez más practicar. El cisne blanco es extremadamente excelente, pero para el cisne negro, no puede conquistar el papel. Por lo tanto, el director practicó personalmente con Nina. Para encontrar la sensación del cisne negro, El director intenta seducir a Nina para hacerla liberar su naturaleza, pero la personalidad de Nina no pudo hacerlo. En la tripulación había una chica llamada Lily. Ella coreografía es libre y salvaje, perfectamente adaptada a la imagen del cisne negro. Debido a eso, Lily recibió el elogio del director, que fue capaz de tomar el lugar de toma de Nina extremadamente presionados. En o apareció alucinaciones. Cuando ellas se remojan en el baño, dio la cara de una persona. Pero cuando ella se acercó, ella no podía ver a nadie. Por otra parte, una herida inexplicable apareció en la parte posterior. Ella no prestó mucha atención. Al día siguiente siguió practicando. Pero el director ve a Nina, sin lograr el efecto deseado, finalmente enojada. Lo siento. No digas esas palabras. Este es tu problema. No seas débil aquí. Una vez más. Ella estaba arreglando las uñas. Enfrente había un anciano mirando a ella, todavía lamiendo sus labios. Después de regresar a casa, Lily fue a buscarla y dijo que quería invitar a Nina a un bar a beber vino para su comodidad mental. A Nina no le importó la objeción de su madre e insistió en hacer lo suyo. Al ir al bar felizmente con Lily, Nina se sintió completamente a gusto. Después de terminar la diversión, Nina también trajo a Lily a casa. Nina estaba muy borracha. Luego se peleó con su madre. Madre la bofeteó una vez. Nina se quedó en silencio y no dijo nada. Ella quería arrastrar a Lily a la habitación. A continuación, hacer un poco de comida para ella. Al día siguiente, Nina se despertó, descubriendo que no había rastro de que Lily viniera aquí. Cuando llegó a la compañía, Nina vio a Lily practicando. Después de que Lily terminó de practicar, Nina le preguntó a Lily por qué había ido primero esta mañana. Lily escuchó eso y cambió su rostro, afirmando que no vino a la casa de Nina. Nina, que quería perseguir la perfección, dio a luz a la ilusión. Cuando se lave las manos, detecte el dedo sangrante, parpadee una vez más y no vea nada. Durante la práctica, Nina se dio en el espejo moviéndose automáticamente. Nina no estaba satisfecha. Tenía envidia de Lily. Haciendo ella su personalidad oscura aparecen gradualmente. Ella tomó todas las muñecas de osos de peluche tiradas. Mientras tomaba la medida de su vestido, conoció a Lily. Saber que Lily podría ser su reemplazo, la hace sentir amenazada. Ella se apresuró a encontrar el director pidiendo, con la esperanza de mantener su posición. Aunque la directora siempre dijo que era la persona adecuada. Pero todavía no se tranquilizó. Ella cuanto más duro entrena. Ahora Nina vio el director y Lily estaba a escondidas de ida y vuelta. Ella entró en pánico corriendo a casa sin saber cómo. Pero siguen sucediendo cosas terribles. En la habitación los dibujos se movían como si fueran reales. Ella espalda comenzó a doler insoportablemente. De repente ella sacó una pluma negro de su espalda. Los ojos también se puso roja. Sus piernas deformadas de inmediato. Todo el cuerpo de Nina se transformó. En ella su espalda creció un plus de plumas negras. Los ojos se enrojecieron. Las piernas se deformaron inmediatamente. Después de que pasó el coma, luego recuperó la conciencia y encontró a su madre encarcelándola. Pensando que tenía problemas mentales. Impedir que Nina asista a la actuación de Black Swan. Nina tomó tanto esfuerzo solo por hoy. Ella, por supuesto, no podía darse por vencida. Ella no escuchar los consejos de su madre. Determinada a unirse al espectáculo. Originalmente, gerente había decidido que Lily la reemplazaría. Pero vio un espíritu inusualmente resuelto en Nina. Cambió de opinión. Nina completó rápidamente el papel de cisne en la mitad del tiempo. Desafortunadamente, la caída enfureció al director. Nina presionó para regresar a la sala de maquillaje. Al ver a Lily sentada en su maquillaje. Ella se provoca a sí misma para ser la mejor opción para el papel de un cisne negro. Nina no aceptó, discutiendo con Lily. De repente, los dos se metieron en una disputa. Nina apuñaló los trozos de vidrio en el cuerpo de Lily. En un apuro, ella se cambió de ropa y se dirigió al escenario para interpretar el papel de cisne negro. En este punto, Nina liberado por completo a sí misma. Ella su expresión era encantador y malvados. Ella dio la vuelta y abrió las alas completamente transformados en cisnes negros. Hacia el final del espectáculo, ella brazos crecieron alas. En el escenario, Nina se convierte en un cisne negro. Las alas extendidas no solo eran de gran belleza, pero también tenía un corazón desinhibido. Aplaudido por el público, para esta transformación del director está muy satisfecho. Volviendo a la sala de maquillaje, Nina se prepara de nuevo para el papel de White Swan. En este momento, Lily apareció frente a sus ojos. Ella, usando una actitud sincera para felicitarla, hace a Nina amenazada con toda el alma. Ella fue al lugar para cambiarse, cuando Lily no estaba aquí. Nina sintió de repente un dolor agudo en el estómago. Mirando hacia abajo había una herida. Resultó que antes en el camerino estaba paranoica para lastimarse. Subiendo al escenario de nuevo con lágrimas y hermoso maquillaje. En este momento, Nina es como un sufrimiento White Swan. En el momento en que Nina estaba bailando, su mirada se fue calmando gradualmente, terminando el movimiento a la perfección. Cara feliz, todos la felicitaron calurosamente. Ahora la herida había hecho el vestido blanco, teñido de sangre roja. Nina recibió demasiada presión y dio a luz una ilusión, debido a que ella persiguió su sueño, que estaba loca, en esta medida. Todos quieren perseguir la perfección. No loco, no se puede sobrevivir.